Consiguió su clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres el año pasado, en el Campeonato Sudamericano de Buenos Aires, donde registró un tiempo de 1 hora, 33 minutos y 18 segundos. Huamán nació en Zamora, Chinchipe, pero desde los 3 años vive en Loja. El atleta ingresó a la universidad para estudiar Medicina, pero al primer año abandonó los estudios porque prefirió seguir su sueño, de clasificar a los Juegos Olímpicos. En los Juegos Panamericanos de Guadalajara el año pasado, no tuvo una buena actuación y llegó en el octavo lugar.